Con camisa a cuadros de color rojo, sudadera negra, amarillo y verde y tenis de color negro, vestía el niño Jesús Enrique Noriega Ávila, quien con tan solo 13 años de edad, hoy es esperado por sus padres y familiares en el barrio Los Fundadores, luego de desaparecer misteriosamente el pasado sábado en horas de la tarde. Según explican sus familiares, Jesús Enrique salió de su vivienda luego de pedir permiso para jugar con sus amigos. Aproximadamente a las 3 de la tarde de ese mismo día, no se volvió a saber de su paradero. Hemos sabido de él, le pido a mi hijo que venga, que regrese. ¿Han hecho la denuncia que le he hecho las autoridades? No, él fue el que fue a pegar el denuncio y que no se lo han recibido todavía. Como amable, buen hijo y estudioso, lo describe su papá, quien pide por su pronto regreso. Jesús Enrique es un niño muy educado y bueno, para qué le digo, nunca le he visto malas costumbres ni nada, es un pelado honesto, muy bueno, este pelado no tengo quejas de nada. Hasta el momento no se tiene ningún indicio del paradero de Jesús Enrique Noriega, y mientras la policía adelanta labores de búsqueda, sus familiares envían un mensaje a través de las cámaras de Valladupar Noticias. Por favor Jesús Enrique, que donde esté, vengas a la casa, que aquí te estamos esperando con los brazos abiertos, tu papá, tu mamá, tus hermanos, y nada, no tengas miedo y regresa, que nada te va a pasar. Que nos ayude y que nos haga lo posible para que me consigan a mi hijo y me lo tengan aquí, y me lo traigan aquí, que venga bien, en todo, en todo, que venga. Ya me entienden, que eso es lo que yo quiero, que él me lo traigan aquí con vida, bien, bien, bien. Sus familiares autorizaron los números 310-676-5301, 310-746-6350 y 310-705-1922 para quien dé información del paradero del menor. Gracias por ver el video.